El diputado Jorge Camacho Peñalosa planteó trabajar de manera conjunta legisladores y ciudadanía en las leyes necesarias ante la necesidad que priva en la entidad. Allí el legislador celebró que se esté avanzando en ese tema y dijo el reconocimiento de los grupos de autodefensa y de la policía comunitaria. El diputado reiteró que no se rehuye a la responsabilidad de legislativas porque se les eligió para eso, pero que se tiene que trabajar para contar con un marco legal para regular dichos grupos de autodefensa.